Hola, muy buenas tardes, soy Mónica Tabuada y les doy la bienvenida al programa Amalgama. Para hoy, bueno, para el programa de hoy, estará dedicada a conocer la historia de algunas calles históricas y llenas de tradición de nuestro país. En la ciudad de La Paz vamos a conocer un poquito sobre la calle Socavalla. Posteriormente nos iremos a la capital cruceña, esto para conocer la tradicional calle Bahibian. Y finalmente nos vamos hasta la ciudad de Oruro, donde vamos a conocer la calle Idelfonso Murguía. Bienvenidos a Amalgama. Vamos con la música de Bonnie Lobby y en esta ocasión les voy a dejar junto a su video con su canción titulada Bonnie Lobbyando. Hola, bonita, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Yo todo bien, gracias. ¿Bebé te doy entonces? ¿Sí? No creo, no creo que me dejen salir. Bueno, pero te escapas por atrás y ya está, ¿eh? Yo creo que sí puedo. No, 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 no. Con la mano pa' ripar, Bonnie Lobby en la casa. Paso la vida cantando, todas las noches bailando. Estamos bebiendo y fumando y me quiero divertir. Es que estoy solo contigo y andando solo te digo que todo se quedó entre amigos. Estamos besando y... ¿Qué hacemos acá? Hablando, hermano, estamos pa' eso. Quiero más que un beso. Y dime si vamos pa' acá. Que nadie se habla. Esto es un proceso y yo estoy pa' eso. Todo el mundo con el boni. Por ir doblando. Por ir doblando. Por ir doblando. Por ir doblando. Chacha, 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 chacha. Sí, es la vuelta. Estamos gozando. Goza, que goza, que goza. Es toda la más hermosa. Una vaina peligrosa. Adentro me quiere sentir. Me gusta que es cariñosa. Sus labios son otra cosa. Una de mente rabiosa. Me estoy llevando y... ¿Qué hacemos acá? Hablando, hermano, estamos pa' eso. Quiero más que un beso. Y dime si vamos pa' acá. Que nadie se habla. Este es un proceso. Y yo estoy pa' eso. Todo el mundo con el boni. Por ir doblando. Por ir odiando. Como dices. Por ir doblando. Por ir odiando. Chacha, 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 chacha. Por ir a ti. El productor te canta. Por ir doblando. Y los creatores. Que te muevo, por ir doblando. Y ya no soy, yes. Por ir abusando, gata. La fronquicia. Por ir doblando. La nueva orta no. Paso la vida cantando. Todas las noches bailando. Suena que se está acabando. Pero yo quiero seguir. Es que estoy solo contigo. Ya tengo solo te digo. Que todo se queda entre amigos. Para poder repetir. Y la emblemática calle Jaén de la ciudad de La Paz data del siglo XVI. Y sí, y bueno, y es sin duda una de las calles más tradicionales. Está rodeada de las casas de la época republicana donde se destaca la Casa de Murillo. Veamos más detalles sobre esta calle en la siguiente nota. Sin duda alguna, una de las calles más emblemáticas y conocidas de la ciudad de La Paz es la calle Jaén. La misma se encuentra ubicada en el extremo norte del centro histórico. En la época de la colonia, la calle Jaén era conocida como Caruacancha o mercado de llamas. En el lugar se realizaba la compra y venta de llamas, alpacas y vicuñas. En la calle Jaén, uno puede apreciar antiguas casas que conservan las características arquitectónicas del siglo XIX. Convirtiéndose en lugar, en reflejo fiel de la época independentista de la ciudad de La Paz. Y los inicios de la época republicana del país. En la calle Jaén vivió Pedro Domingo Murillo. Y actualmente, esta casa se ha convertido en uno de los museos más importantes de la ciudad. La calle fue denominada en homenaje al patriota Apolinar Jaén, quien también vivió en el lugar y que fue uno de los promotores de la causa revolucionaria en la zona de los yungas del departamento. Apolinar Jaén, juntos a otros líderes rebeldes, fue ejecutado en enero de 1809. Actualmente, en la calle Jaén se encuentran, además de la Casa Murillo, los museos costumbristas del litoral boliviano, de los instrumentos musicales y de los metales preciosos. La calle Jaén es también conocida por las historias sobrenaturales y la aparición de fantasmas y espectros. Muchos aconsejan no pasar en la noche por el lugar porque pueden no llegar a contarlo. En fin, la calle Jaén es uno de los atractivos más especiales de la ciudad y parada obligada de todo turista que llega tanto del extranjero como del interior del país. En el momento de la primera pausa y al retornar estaremos conociendo la calle Socavaya de la Ciudad de la Paz. Ya volvemos. Continuamos con más aquí en Amalgama y en la esquina donde se encuentra la Catedral de la Ciudad de la Paz se inicia la calle Socavaya, otra de las calles más antiguas y con mucha historia de la Ciudad de la Paz. ¿Qué tal si conocemos más en la siguiente nota? En la esquina de la Catedral Metropolitana y la calle Comercio nace la calle Socavaya, otra de las vías importantes y más antiguas de la Ciudad de la Paz. La calle Socavaya tiene actualmente tres cuadras que conectan la Plaza Murillo con la avenida Mariscal Santa Cruz. La primera cuadra entre la Mariscal Santa Cruz y la calle Mercado se la denominaba antiguamente como Kula Amaya. En esta cuadra existía anteriormente un puente que data del año 1836. La segunda y tercera cuadra entre la calle Mercado y la Plaza Murillo se denominaban calle de la Misericordia y de las Herreñas, ya que en el lugar los jinetes de la época se agloberaban en busca de los servicios de los herreros en ese entonces. En la cuadra de la Misericordia tuvo lugar el famoso combate entre Agustín Morales y los defensores de Mariano Melgarejo. Este hecho sucedió cuando Melgarejo retornaba a La Paz, el 15 de enero de 1871. La calle Socavaya hace homenaje a la Batalla de Socavaya, que se desarrolló en la campiña peruana del mismo nombre y donde las fuerzas bolivianas al mando del Mariscal Andrés de Santa Cruz se enfrentaron al ejército peruano, liderizado por Salaveri el 7 de febrero de 1836. Las cuadras de la Socavaya actualmente se caracterizan por la presencia de muchas tiendas comerciales de ropa, zapatos en especial. Destaca, sin embargo, a media cuadra de la Plaza Murillo, una edificación que alberga al conocido Hotel Torino de la Ciudad de La Paz, el cual ocupa ese lugar desde 1917. Al lado del Hotel Torino se encuentra el Palacio de Don Francisco Toledo X de Medina, que alberga al Museo Nacional de Arte. Este palacio data del siglo XVII y es un ejemplo de la arquitectura virreinal de la época de la colonia. La calle Socavaya, otra de las calles más antiguas del casco histórico de la Ciudad de La Paz y que generalmente es parte del recorrido de turistas, tanto extranjeros como nacionales. Y muy cerca de la Plaza Río Sinio se encuentra la calle Catacora, una vía muy angosta pero muy especial y también una calle muy antigua de la Ciudad de La Paz. Veamos más detalles en la siguiente nota. Paralela a la calle Sucre se encuentra la angosta, pintoresca y muy transitada calle Catacora. Esta empieza en la esquina de la calle Junín y termina en el parque Río Sinio. Las tres primeras cuadras antiguamente se denominaban la calle Carcantilla o la calle de las Piedras o de la Peña. La cuarta se denominaba anteriormente como la calle Arñes. Su actual denominación se debe a Juan Basilio Catacora, un paseño nacido en el año 1760, que fue un apasionado por la causa de la independencia y fue protagonista importante de la Junta Tuitiva. Prestó su casa para varias reuniones secretas encabezadas por Murillo. El 16 de julio de 1809 fue declarado representante del pueblo. Después del triunfo de Goyeneche, fue hecho prisionero y condenado a la pena de Garrote. Después de muerto, se le dejó colgado en la horca. La calle Carcantilla era también una zona residencial donde vivían los vecinos más importantes de la época. Esta calle significa borde de Peñescal, un nombre que demuestra la geografía de la zona, ya que se encuentra situada al borde de los Peñascos. En la actualidad, la calle Catacora es una ruta muy importante para el descongestionamiento del centro de la ciudad y es una de las alternativas más rápidas para poder llegar a la zona de la plaza Río Cineo, por un lado, y a la zona de la terminal de buses, por el otro. Casas muy antiguas todavía sobreviven al paso de los años y son junto a la arquitectura de la calle Jaén, parte del atractivo de la zona norte de la ciudad de La Paz. La Paz Cuando nos gustaría retornar, estaremos conociendo en la ciudad de Oruro, la calle Idelfonso Murguía. Ya volvemos. Continuamos con más aquí en Amalgama y la calle Idelfonso Murguía. El señor Idelfonso Murguía fue uno de los héroes que participó en la Guerra del Pacífico y que es por eso que han hecho esta calle y ya le han puesto su nombre por él. Así que vamos a conocer un poquito sobre esta calle. En esta ocasión les presentamos la historia que encierra la calle Murguía. Detrás del nombre de calle Murguía Idelfonso existe toda una historia no solo de la época del héroe que participó en la Guerra del Pacífico en los años 1879 y 1884, sino de mucho más antes. Al menos de los actuales orureños no sabían, antes de llamarse Murguía, la calle que está en el centro de la ciudad tenía otras denominaciones. Luego de la fundación de la Villa Real de San Felipe de Austria, se construyó el convento de San Francisco, motivo por el cual esta calle se bautizó con ese nombre. La infraestructura ahora es ocupada por el Colegio Simón Bolívar. En 1781 aún estaba en pie este edificio. Posteriormente fue denominada como la calle de los tranvías, porque allí pasaba el tranvía en el siglo pasado. Una vez que se eliminó este medio de transporte de la ciudad de Oruro, fue denominado calle Guatemala. Sin embargo, a mediados de la década del siglo XX, primó el sentimiento patrio y se decidió emular esta vía con el nombre del héroe orureño general Idelfonso Murguía, quien participó en la Batalla del Alto de la Alianza en la Guerra del Pacífico. Este personaje tenía su casa en la calle que lleva su nombre entre la Soria Galbarro y la Plata. No debemos descuidar un detalle de la historia, porque existieron lugares que fueron un ícono en su momento. En otros casos, algunos sitios subsisten como producto de la Divina Providencia, ya que el orureño atentó siempre contra su patrimonio arquitectónico. Ahora hacemos mención a los edificios. En la calle Murguía, entre las calles Soria Galbarro y 6 de octubre, está el Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Oruro. Antes de ello, se encontraba la sede de Bolivian Power. Y mucho más antes, durante la Guerra de la Independencia, en los años 1809 y 1825, estaba ubicado el Tambo de Condecancha. Una evidencia de este lugar se encuentra en el diario de José Tambor Santos Vargas, quien habitó en este lugar antes de partir a Cochabamba. Un lugar que está a la vista de todos y ahora más concurrido que antes, es el Parque Bolívar, antes Avaroa y luego Calama. Fue inaugurado el 15 de agosto de 1926. El entonces prefecto de Oruro, Minor Gainsbourg, decidió instalar un parque que sea propio de niños y jóvenes, pero la tarea no hubiese sido nada fácil sin la ayuda del secretario de la Prefectura, José Hermo Murillo Vacarreza. Y es el momento de irnos hasta Santa Cruz a conocer la calle Vallivian. Les comento que esta calle es muy tradicional porque sigue llevando en ella las casas de barro. Vamos a conocer más detalles en la siguiente nota. Nos encontramos en la calle Vallivian. Este lugar se caracteriza porque aún en la zona se encuentran las viviendas construidas a barro y también con los tejados antiguos, asimismo con los horcones de madera. Esta tradicional calle Vallivian también ha ido cambiando en el pasar del tiempo, ya que las viviendas datan del año 1810 y actualmente se han instalado en sus alrededores diferentes tiendas de disfraces donde las personas acuden justamente en época carnavalera. En una casona que aún conserva al Santa Cruz de antaño, encontramos a la señora Carla Justiniano, quien vive hace más de 20 años en el lugar. Ella nos comenta que la calle Vallivian es uno de los lugares que aún guarda las viviendas con infraestructura de la época colonial. Señora, la calle Vallivian aún mantiene la Santa Cruz de antaño, ¿no?, con algunas de sus casonas. Sí, eso sí, se mantiene algunas. Ya hay una todavía, como usted ha visto, por afuera, ¿no?, es de barro, pero ya ahora, ya con el tiempo, por la lluvia, ya lo están haciendo un poco más seguro también, porque dejado lo tienen todavía. Como aquí también, porque tiene de madera los horcones, todo, es a lo antiguo. La calle Vallivian es también un lugar de encuentros, pues se realizan fiestas en épocas de carnaval de diferentes comparsas y agrupaciones, por lo cual esta zona se ha hecho muy conocida. De los encuentros hacen, o sea, cuando hacen eso, eligen la reina de la Vallivian, y eso lo hacen siempre, cada año lo hacen. Se le escuchó por San Francisco y la Merced, el Arenal por la Capilla y San Andrés, tambo comercio, tambo hondo y el mojón, entre sus notas le entregué mi corazón, a esa mujer de Santa Cruz que tanto amé, bella cruceña por su amor yo me perdí, eternamente en mi recuerdo. Y llegamos al final del programa, pero ya lo sabes, se reencuentra el día de mañana a las 3 y media de la tarde aquí en Amalgama, donde vamos a seguir conociendo curiosidades de la historia de Bolivia. Yo los dejo junto a la programación de Avellala Televisión y Hora 16. Avellala Televisión y Hora 16. Avellala Televisión y Hora 16.